Listo, ponte cómodo, porque ya regresamos con más y más de... ¿Qué sería para el mundo? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora hasta España para ver el video que nos manda nuestro amigo José Tena? ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera volver a tenerla, sentir de nuevo su calor que le dio luz a mi vida Y después se la quito, sin ella ya no queda nada, hay un vacío en mi interior Y sueño que volamos juntos hacia el mundo del amor Y echo de menos la pasión que derrochaba su cuerpo Y el sentir de su candor que me quemaba por dentro Esa mujer que me ha vuelto loco, loco Que me tiene como un tonto, preso de su vida y de su corazón Esa mujer que me haría todo, todo Por tenerla entre mis brazos y fundirnos en el fuego del amor Esa mujer que me ha vuelto loco, loco Que me tiene como un tonto, preso de su vida y de su corazón Esa mujer que me haría todo, todo Por tenerla entre mis brazos y fundirnos en el fuego del amor De su amor Esa mujer que me ha vuelto loco, loco